Yo creo que debemos sentirnos orgullosos de ser de los pocos países del mundo que producimos casi lo que nos ocurre. Cuando usted se pone a analizar, aquí somos lo suficiente en arroz, somos lo suficiente en pollos, somos lo suficiente en huevos, somos lo suficiente en plátano, en yuca, y una serie de producimos mucho cerdo, producimos ganado. Y los precios, cuando usted se pone a comparar con otros precios de otros mercados en el mundo, son en muchos casos por debajo, y en otros casos tenemos que decir que somos privilegiados porque lo tenemos. ¿Por qué la población dominicana va a votar, y por qué la simpatía con Luis Abinader? Usted habla con los productores dominicanos. Y se podrá dar cuenta que ellos se sienten cercanos al presidente.